Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-académico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Queridos amigos, si ayer Netflix sorprendía a la comunidad del anime oficializando 13 títulos que arribarán a su servicio con un acuerdo con ImponTV, el día de hoy Crunchyroll tampoco se queda atrás, ya que ha anunciado también la llegada de 13 películas de anime a su catálogo para el próximo mes de septiembre que empieza el día de pasado mañana. ¿Cuáles son y cuáles estarán llegando? Averíguenlo a continuación. Queridos amigos, una vez más, la noticia. En el transcurso del día de hoy, martes 30 de agosto, Crunchyroll Latinoamérica anunció nuevas películas que estarán llegando al servicio este próximo mes de septiembre, coincidiendo con los jueves de doblaje. Cada día jueves, aparte de los doblajes estrenos, estarán arribando nuevos filmes, y los cuales comienzan este primero de septiembre, día en el cual llegarán dos películas. Primeramente, Afro Samurai Resurrection, donde se nos cuenta los acontecimientos de Afro Samurai, luego de vengar a su padre. Pero nuevamente será obligado a volver al juego por la sexy CEO, una mujer mortal de su pasado que no renunciará hasta que Afro pague por sus pecados. Esta muy alabada película estará llegando solamente con audio en inglés y sin subtítulos a territorio latinoamericano hasta el momento. ¿Por qué llega Sipu? Supongo que les añadirán subtítulos más adelante, ¿no? ¿En serio no? Mientras que la siguiente película que llega este jueves es Bang Dream Popping Dream, el cual nos cuenta la historia de Kazumi Toyama, la cual cuando era una niña escuchó el ritmo de Star Beat, mientras admiraba el cielo nocturno estrellado. Este sonido chispeante y palpitante le dejó una impresión duradera y desde entonces ha estado constantemente buscando redescubrir esa emoción. Ocho días después, el jueves 8 de septiembre, llega la película The Odd Taxi in the Woods, el cual se centra en un taxista con una vida muy corriente llamada Oda Okawa, al cual la ciudad en la que trabaja debería resultarle familiar, pero de repente no es así. No tiene familia, no suele quedar con nadie y es una persona algo excéntrica que no habla demasiado. Ese mismo día llega la película The Psycho Pass Sinner of the System, caso número uno. En un futuro en el que un sistema autónomo ha logrado eliminar por completo el crimen barriendo la mente de los habitantes del planeta con un complejo mecanismo tecnológico, un escuadrón de policía ha descubierto una prisión experimental en la que sospechan que se está llevando a cabo algo más que un simple proceso. Psycho Pass Sinner of the System, caso 2, el cual nos cuenta la historia de un piloto que está tomando parte en una serie de operaciones militares pertenecientes al escuadrón número 15 de las Fuerzas Nacionales de la Defensa. Tres meses más tarde, varios drones atacan la ciudad de Tokio, movilizando así a las fuerzas que el país ha destinado para su defensa. Psycho Pass Sinner of the System, caso 3, que se centra en Los Refugiados, donde se encuentra una niña llamada Tenzin que tras entrar una conversación con Kogami comienza a rogarle que le convierta en su aprendiz para poder vengarse de sus opresores. Las tres películas de Psycho Pass ya se han dado a conocer que están sujetos a algún retraso, por lo que su arribo el próximo 8 de septiembre hasta el momento es solo una fecha tentativa. El que sí está plenamente confirmado que arribará 8 días después, el jueves 15 de septiembre, es la película The Sword of the Stranger, la cual nos cuenta la historia de Kotaro, un niño que huye del ejército real de la dinastía Ming de China, encontrándose con un samurái sin título. Kotaro no desea la ayuda del samurái anónimo, pero cuando hieren a su perro Tobimaru no le queda más opción que contratarlo como guardaespalda. A la siguiente semana, el 21 de septiembre, llega el que quizás es la película más esperada para los fans del anime y por sobre todo para aquellos que cuentan con el servicio de Crunchyroll. Nos referimos a nada más y nada menos que la película de Jujutsu Keisen Zero, el cual se centra en Yukao Kotsu y el como obtiene el control de una maldición extremadamente poderosa acabando inscrito en el Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio, donde otros hechiceros deciden ayudarlo a controlar y vigilar ese gran poder. Esta película dentro de toda la lista es el único que está plenamente confirmado que estará llegando con su respectivo doblaje al español latino, que durante este año fue exhibido en las salas de cine de Latinoamérica. El 22 de septiembre llega la película Free, Rob, The World, The Dream, y el cual se centra en los sueños de los personajes principales del anime desde la infancia hasta su presente, así como los de los miembros más nuevos del club de natación de la escuela secundaria Iwatobi. Y los jueves de película de septiembre se cierran con cuatro films de Cody Gias, y los cuales son Cody Gias, Liluch of the Rebellion 1, Cody Gias, Liluch of the Rebellion 2, Cody Gias, Liluch of the Rebellion 3, y Cody Gias, Liluch of the Resurrection. Películas que básicamente recapitula la mayoría de los capítulos del anime con pequeños cambios en una línea temporal alternativa. Lastimosamente hay cosas que no nos dejó bien en claro Crunchyroll con la nota de prensa emitido durante este día con respecto a todas estas películas que estarán llegando en el mes de septiembre, como por ejemplo eso de que la película de Afro Samurai solo estará en idioma inglés y sin subtítulos. Así también eso de que podría sufrir retrasos, por sobre todo en las películas de Psycho Pass, nos deja muchas interrogantes en este campo al ser una confirmación demasiado ambigua. Por lo que se pueden tener, pues las películas de Psycho Pass a huevo van a llegar, pero no se sabe en qué fecha, aunque puede ser que llegue el 8 de septiembre. Bueno, así yo lo entendí. Y en cuanto al tema de los doblajes, el único que está 100% confirmado es la película de Jujutsu Kaisen Zero, el cual no solo arribará al servicio latinoamericano de Crunchyroll, sino dentro de su catálogo global. Esperemos que durante la semana se nos estén aclarando todas las informaciones con respecto a estas películas que estarán arribando al catálogo naranja en el mes de septiembre. No obstante, fuera de eso, es mucho más que positivo que Crunchyroll se ponga las pilas para traer películas de anime y no solo centrarse en los Simmoldops y los jueves de doblaje que son las propuestas más bien recibidas por la comunidad latina. El video del día de hoy, como todos los informativos que encontrarán aquí, fueron posibles gracias al apoyo directo de los miembros de este humilde canal. Dentro del nivel super encontramos a Juan Universe, Scott Icky, Elienzo del Fab, Gabriel Yagami, RicardionBajo06 y Luis Alex. Mientras que en el nivel mega estuvieron apoyándonos los amigos Erick Olivares, Emnian al máximo, Soy Caché, Gonzalín y Daniel G. Recuerda que tú también puedes apoyar al canal directamente haciéndote miembro con el enlace que vas a encontrar en la descripción y también puedes ayudarnos suscribiéndote con tu cuenta de Amazon Prime Video de manera gratuita a nuestro humilde canal de Twitch donde solemos hacer directos muy interesantes. El enlace a nuestro YouTube moradito como a las demás redes sociales del canal lo vas a encontrar en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!